¡Suscríbete al canal! Ahora sí, que se sientan los aplausos, por favor, tenemos una banda en la casa Les pasamos chela y ahí prendieron los hueones Tenemos a los Mox y el presidente del fan club de Macuco Atrás, esperando, creo que tiene un souvenir bastante particular Que quizás lo podamos mostrar Pablo, Tower, Chateaudi, viejito ¿Todo bien? Acá estamos, no sé si ustedes muy bien Porque supe que sufrieron un hurto en lo que fue la última tocata en el sur en Coyhai ¿Qué pasó? Nos pelaron un equipo de la guitarra, el multi-efecto ¿Y si hay alguien? Durante el show Durante el show Estamos haciendo el bis, fuimos al baño Y nos cagaron ¿En qué local fuese para santificarlo? No, 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 mira Yo no lletaría a Coyhai, que ni a la gente Porque... De hecho, volveremos Nos avisaron que fue un santiagüiño que fue el... Para así ya está... Y testificado Y testificado ¿Puede ser? Puede ser Bueno, pero si alguien lo encontrara, si le pegaran al santiagüino Que no sé si está en Coyhaique todavía Que le quemen la casa Que le quemen la casa Aparte son mansitos ahí en Coyhaique para las venganzas Si alguien encontrar ese equipo ¿Hay algún Facebook mail? Hay una recompensa Sí, una buena recompensa En Facebook Slash Fans Los Mox Y los Mox Y bueno, ahí no encuentro Tenemos como seis perfiles Así que... Ya vamos a hablar respecto a las próximas presentaciones de la banda Uno de los grupos más movidos Específicamente en regiones Tocan bastante También quizás El sucesor de Abemus Set Que ya está... Ha salido hace casi dos años Vamos a hablar sobre eso Y una gira internacional que Lo más probable No llegue en vivo Vamos a ver, vamos a ver Los Mox entonces Killing the Chicken Un clásico de mediados de los noventas Disfrútenlo, recuerden el hashtag Rockaxis TV ¿De cuándo eso fue? Más o menos mediados de los noventas A mi ya ¿Te sentiste viejo? ¿Se te quedó el carnet? No Killing the Chicken Los Mox, salud Oh, maestro ¿Aplausos, pues? No hay esperanza en tu vida No queda tiempo, ya te pilla Killing the Chicken Es la única salida Nunca pensaste que te iba a cojar Pero la vas a matar Si no El tren te va a dejar Killing the Chicken Killing the Chicken Killing the Chicken Tu bobo pichule Killing the Chicken Killing the Chicken Killing the Chicken Tu bobo pichule A ver si la gente está chupando la casa de un coche Deja la cagada Killing the Chicken Tu bobo pichule D loaned, bongarrad, bongarrad Killing the Chicken Bongarrad Killing the Chicken Killing the Chicken Alurtad Agается Conservative Empatu Gracias Uy, están pajeras Uy, vámonos Denle el copete, por favor Bueno, esta canción siempre La hacemos con una introducción, pero Vamos a ver si se la saben Uno se la sabe, Bruno Bueno, Teto Vamos a cantar la canción de Dua ¡Pero cante mierda! Fuimos con la fiesta Llega tu tecrona Y hasta se quita No poniamos tu encerca Soy con su fiesta, pero le beso Le pido a la defensa, es marco, pero Esa es la misma forma, la admisión No me pide así que fuera el juego Diga tu tecrona Nos damos de ahí Pasa, huermana Y nos damos de aquí Al próximo cumple, nos va a invitar Un lindo regalo de mañana a ganar Con coloresta, pateta, suena Le doy el ojo hasta que te duela Echó de paso por mala admisión No me pide así que pone en juego Ubica tu tecrona Nos damos de ahí Pasa tu hermana Y nos vamos de aquí Ubica tu tecrona Nos damos de ahí Pasa tu hermana Y nos vamos de aquí Chao ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Hoy un gran saludo a todos los que nos están Sintonizando Dejaron hartos saludos ahí en el mure Facebook No creo que los podamos saludar a todos Darika Magallanes Darika Magallanes Iquique, Calama, Valparaíso Y muchos más Serena, Copepoca, Aldera Talca, Curicó Dinares, Los Ángeles Mulchen Nacimiento Conce Conce, Angol, Temuco Villarrica, Pucón Y ahí para abajo Punta Arena Bueno Seguimos con Algo del disco nuevo Esta canción se llama Nuestra Fuerza Hoy es una voz Una canción sin igual Sobre tu esa voz Para esta pasión principal Está dedicada a tu hígado y roja Amor Es la perfecta sumada al bebé o por Demostremos nuestra fuerza Todos juntos Tenemos Demostremos nuestra fuerza, todos juntos tenemos Demostremos nuestra fuerza, todos juntos tenemos Gracias Gracias Escudo que por muchos años de mi vida me ha auspiciado, o sea no me ha auspiciado en realidad, pero me ha acompañado Y a Rocaxis por la invitación, muchas gracias ¿Alguien más hay que saludarnos? No ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No los agarraron a piedraza, así que no les vamos a dar saludos a los buenos Saludos a Tom De acá al tío Tom ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡A nadie le cedo el paso si me paro un poco! pico ¡No pienso parar! Oh, solteando mis ojos, oh, voy a chupir como, tengo el control, jurado para el mejor Eladio Towers, en lluvia de papas Gracias ¡En la Yel! ¿Está bien? ¿Una más? Se me están entiando la de escudos con ese foco ¡Oiga! Está haciendo el... Bueno, la canción que sigue es todo lo que podemos llamar un clásico ¡Estoy con caña! Son las veces, fue mucha terremesa, ahora en la noche estoy invierta a la cabeza De toda la noche no recuerdo nada, son pa' borrar fuerza de lo que he pasado Tengo que aguantarlo más de una vez, pero en mi chico no me diste el encaden Ahora me llaman para arrojar, y yo ni siquiera me debo parar No recuerdo nada, no recuerdo nada, sabemos que la televisión se apagaba Ahora desayuno, una semecita, para componer la media cañita No entiendo nada que está pasando, esto es una broma, debo estar soñando Esta no es mi casa, esta no es mi cama, lo único seguro es mi caña Toi con caña, como lo único, toi con caña, se que no vale, toi con caña Trago no canto, toi con caña 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 Por favor, hijito, para la caña, para los que algunos, tengo entendido que aceleraron, pasaron las penas el domingo en un clásico bastante barrio. Sí, nos robaron, nos robaron por un negro, ¿no? ¿Nos robaron el fin de semana? Sí, el pop. ¿El coñaje qué? Aparte de eso, el domingo creo que no lo pasó, Macuco no lo pasó muy bien. No veníamos viajando, así que no lo pasó. Ah, no cacharon el fútbol. Justo el smartphone no funcó. Hoy escuchamos, estoy con caña del Tomen, disco del 99 que salió en cassette. Salud por Tomen. Salud por Tomenico. Hablando de ese disco, ¿hay alguna manera de conseguir? Porque ustedes han tenido un recambio súper importante, considerando que hay gente que lo seguía en las tocatas punk de los 90, en Valpo, en regiones, donde desde los inicios ustedes cosecharon una gran cantidad de fans tocando, incluso más que en Santiago. Ustedes que tengo entendido que forjaron su primer público en Valparaíso, después se tiró para el norte, después para el sur. En la bodega. En la bodega. En la bodega de... En el centro de Valpo. En el centro. Con el amigo... ¡Locollón! Bueno, la gente de Tuy Sechón, nuestro amigo, un aplauso también para ellos. ¡El aplauso! Feula, que está con toda la logística también para este gran espacio para la música independiente. Con un puerteño acá en la banda. Un hombre de puerto. Hablando de lo que es esta... Esta forma de esta reinvención de la banda, reinvención en cuanto a los fanáticos, a cómo llegar a ellos, ¿hay alguna chance de que desde el sitio de los mocs, un chico que escucha la banda a partir del Abemus Set pueda acceder, bajar el tomen? Que sale más fácil meterse a Taringa y poner discografía de los mocs. Y salen hasta las canciones que no hemos grabado, güey. No, en serio. Tienen guas que de repente uno ni siquiera se acuerda que existen. Los tienen ahí. Así que... Por mientras, bajenlo gratis, no hay problema. Los autorizamos. ¿A qué iba con eso? Ya les vamos a tener un obsequio para los fanáticos de la banda. Sí, obviamente que sí. Todos bajamos música. Vamos a tener un obsequio, un sorteo muy importante que tiene que ver con una producción digital de los mocs lanzada hace casi un año, más o menos. Ya vamos a hablar sobre eso. Fermentando en vivo, se llama. ¿Y cómo? Gracias por la sorpresa, Macuco. No, sí, es un adelanto. Un adelanto del sorteo que vamos a efectuar después de... ¿De qué tema? ¿Qué tema se viene ahora? ¿Te ves tan linda? ¿Cuándo tomo? ¿Qué opina tu esposa de tus letras? Adora mis canciones. ¿Ahora tus canciones? Yo la adoro a ella. Y le mando un beso gigante. Dios mío. Un hombre enamorado. ¿Enamor? Felicitaciones a Macuco, por favor. Un aplauso para Macuco que hace poco. Por favor, por favor. Tomo un pase importante. Ocho meses de casado, así que vigente. Y pregúntenle dónde fue la luna de miel en el Big Four. ¿Qué estilo? ¿Eso fue la luna de miel? ¿Cómo corresponde? Como Satan manda salud, compadre. Ya se viene entonces la... ¿Pero hazle la puerta? ¿Me dio salud que la puede pasar? No. Day Love. Bueno. Ahí se viene. Justin. Si la tenéis para hacer la pata, ¿qué tal vez mejor? Toma, viejito. Te ve, está linda cuando tomo. Ya se viene el concurso para ganar el disco en vivo de Los Mox. ¿Cómo ganarlo? Ya lo sabrán después de unos cuatro temas. Te ve, está linda cuando tomo. Recuerden el hashtag RockAxis TV. Los Mox en vivo. Desde Don Asiú, Loreto 460. Salud. Zed y todo lo que convoca el rock. Te ve, está linda cuando tomo. Te ve, está linda cuando tomo. Te ve, está linda cuando tomo. No. Te ve, está linda cuando tomo. Tanto beber me hace creer que ves tan linda cuando tomo Esta jurada ya no necesito la almohada Con el maldito licor cruces más mejor Te invité a tocar, no te veía mal Eras rubia y flaca, ahora eres una vaca Toma cerveza, más alcohol, cada vez te ves mejor Más niveles y alcumbres, como algo que bien te ves Despertar, yo lo creo, resumo todo lo que veo Despertar, yo lo creo, ¡ay, no! Tanto beber me hace creer que ves tan linda cuando tomo Tanto beber me hace creer que ves tan linda cuando tomo ¡Gracias! Bueno, ahora viene un cover que grabamos en nuestro disco con cover del año... ¿Qué año era? 2006 ¿Ah? Y es un cover de Judas Priest que se llama Rompiendo la ley ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí estaba destruido sin trabajo y mal! Todo adentro está frustrante a la deriva de la ciudad Siento que a nadie le importa si es que vivo o muero Creo que yo comenzaré a ponerle algo de acción Rompiendo la ley, rompiendo la ley 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 Con mucho para ese futuro no puedo compensar Ya rompí cada promesa yo de mi corazón Tú no sabes cómo es, no tienes ideal Si lo sabes vas a estar haciendo lo mismo que yo Rompiendo la ley, rompiendo la ley Rompiendo la ley, rompiendo la ley Esa es la ley, rompiendo la ley La ley, rompiendo la ley Rompiendo la ley Rompiendo la ley Rompiendo la ley ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ropa la ley! Bastante apagado el público, voy a decirlo No ha sido en la casa ¿Cómo es el rating? ¡20.000! ¿Director, cómo estamos? ¿Dónde hemos guateado todavía? Me dice dónde guateamos Hablando de guateado Esta canción es de nuestro disco nuevo De la B Musetti Se llama Borrachita ¡Gracias! 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 Borrachita, borrachita Con botellas y una estrella Borrachita, borrachita Tapañosa siempre se llama Borrachita, borrachita Rockstar y doncella Rockstar y doncella Borrachita, borrachita ¿Cómo siguen a ella? Borrachita, borrachita Con botellas y una estrella Borrachita, borrachita Borrachita, borrachita Tapañosa siempre se llama Borrachita Borrachita, borrachita ¿Cómo siguen a ella? Borrachita, borrachita ¿Cómo siguen a ella? Con botellas y una estrella Borrachita, borrachita Tapañosa siempre se llama Borrachita Borrachita, borrachita Rockstar y doncella Borrachita, borrachita Borrachita, borrachita ¡Tola sigue a ella! Borrachita, borrachita 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo era el rey del chiste? ¿Un ráfara Nea? ¿Ah? ¿Un concurso de un ráfara Nea? ¿Algo por ahí? Exacto Revolviendo Ya, bueno Para otro día hacer eso Bueno, aprovechando Como dijo Pancho Vamos a hacer una gira ahora a México Del 10 al 20 de noviembre Y esta canción ¿No? ¿No lo dijo? ¿Sí lo dijo? Lo dijo más o menos Ah, lo va a decir después Bueno, entonces esta canción Cortamos y editamos más rápido Sí, se edita nomás Y total, después pasa piel Esta canción se llama Rondamón Rindo tributo a nuestro patrón Fue boxeador Pero nunca pegó Él no era bueno Para pagar las cuentas Siempre de viajar Por seis meses de reza Yo admiro a nuestro patrón Yo admiro a nuestro patrón Yo admiro a nuestro patrón Donde able Un dándole a nuestro patrón Ya, bueno, desde luego El sartén El sartén Sí, 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 sí Y última vez a nuestro patrón En las que aguchen, veneré, te doy amor Siempre será mi fuente de inspiración Hoy te saludo pa' que escuches donde estés Hoy te saludo, gran amor, vale ¡Gracias! ¡Groando, Rondamón! ¡Groando, Rondo, Rondamón! Puta, el tema bueno Tenemos a Ñoño ahí en el escenario de Nassiu Gracias a todos, estamos muy contentos El programa está viendo La Raja No llegó el people meter No, el hashtag de Rogaxi TV Están pidiendo a los MOX en Angol, en Ancur, en Valdivia, en Viña, en Valpo Ya vamos a hablar de los planes en regiones De cómo ubicar a los MOX promotores de regiones Que quieran tener a esta banda Que les garantiza desmadre hasta altas horas de la madrugada Y también, cómo ganarse esto Fermentando el disco en vivo de los MOX lanzado el año pasado Ya te vamos a contar cómo tener una de estas copias digitales Con el código de descarga correspondiente Hablando de Rondamón, cuéntame cómo salió la La Gira de México Que es un logro no menor Bueno, está totalmente autogestionada La verdad es que de las tocatas fuimos dejando plata Nos endeudamos un poquito Pero sacamos los pasajes y estamos listos Líderes de crédito Total, la polar se pone así que no hay problema No es la primera vez que ustedes van fuera de Chile Han estado en Perú Hace poco estuvieron abriendo Atari's en Lima Tengo entendido, en un festival de punk ¿Cómo estuvo eso? Muy bueno Hemos estado en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela Rock al Parque Rock al Parque también Un búsqueda y atrás Y teníamos una deuda pendiente que saltar en México Yo recuerdo que en la época del vino caliente Rondamón fue un tema que prendió con agua Bueno, por motivos obvios de la proximidad con lo que es el Chavo También prendíamos en esa época En esas tocatas de vino caliente Buenos tiempos aquellos Bueno, el tiempo largo Claro ¿Te acuerdas? Cuando se grabó el video Pastelón También, sí Un video que todo estaba... No lo repite, por favor No, no, ya no Bueno Cuéntanos esto Las fechas Acá hay gente de fuera de Chile Que está viendo desde rocaxi.com Hola, everybody ¿Cómo se va? ¿Y de dónde están viéndonos? México, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica Hola, gente ¿Tienes visto las mox? ¿Fechas de México? ¿Tiene alguna en la retina ya lista? Mira, no están totalmente claras Pero van a salir varias Durante estos días Las estamos subiendo a Facebook Ahí ¿Cuántos se embarcan en México? Nos embarcamos el 10 Vamos el 10 Y nos devolvemos el 20 Vamos a hablar en los próximos minutos Después de escuchar ¿Te daría, o no? ¿Qué tema es? A ver No ¿El aumento del lente? Pues yo que tengo lente de contacto, Leo Me cagaste Aprovecha No puedo leer el tema ¿Vas a cambiar de aumento, cabrón? Por favor, presente Santa Silicona El amigo cuando se mira para abajo Dedicado a Teto No, o sea, no hablamos de acá ¿Cuál? ¿Cuál entonces? Bronceado Cartina Ah Un tema que le han dedicado a bastantes personas No, se la hemos dedicado a nuestro amigo acá Que está el director del video ¿Se puede enfocar? Que pase el escenario, por favor El director del video Sí No, no, no Se pasó acá Se pasó acá Vamos con pronunciado Ay, aquí bien Sí Es que tenía el vaso vacío Muy bien Buenas tardes Bueno, siempre nos preguntan De quién fue la gestión Para conseguir a Checopete Y fue nuestra Así que Gracias Gracias Bueno, un saludo a Carlos Tengo entendido que eso es tu nombre artístico Salud Sí, es un personaje local Carlos Estamos entonces listos Un saludo a la gente de Subway En 11 de septiembre El 2260 Coman rico Coman sana Los Subway Por favor, Jack Daniels Y mira Qué choma está aquí ya Escudo La cerveza del rock Ya se viene el hashtag Los pedidos a Rockaxis TV Quieran alrededor de Más de 12 temas Por lo menos Más los pedidos de la gente Esta tocata es para ustedes Esperemos que estén tan prendidos Y lo estén pasando tan bien Como nosotros Los Mox en vivo De Don Asiu Salud cabros And remember Justin Rockaxi Los Pateros Bañaron Un asfalto Con sabor Los Pateros Un saludo Y tampoco está la flor Y las chicas Me comentan Si la sentimos Dumbrando Tuve Sin tomar Torn Los Chavo de Castilla Procurso de la cor Los Chavo de Gran Los Chavo de Castilla Que cambio Que el color Los Chavo de Castilla Luzo como un playboy Tomato Sin tomatón Dejo un tono fascinante Atractivo Inventador Fuentes a dos caminares Se cocieron El alcohol Mi nariz Está muy roja Y aunque un ojo Se me va Soy La tía de Rockaxis Los Chavo de Castilla Producto del alcohol Los Chavo de Castilla Que cambio Que el color Los Chavo de Castilla Luzo como un playboy Tomato Sin tomatón Whatsapp Los Chavo de Castilla 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 va a meter a torre me dice que cuando entraste cuando más guateamos vamos con Dos Patitos 22 esta canción también es del vino caliente y se llama La Tabla del Cero No sé de sumar primero te restas pero lo tuyo es profundo en la fiesta te borrachas luego te regalas no recuerdas con quiénes matabas te digo hola me dicen que quiero no hace falta un trago dinero para ti esto ya es un deporte así como más no creo que te importe eres más fácil que La Tabla del Cero a donde vayas siempre te darán primero Busca tu presa en cualquier lugar sea en la playa, el metro o un mar te da lo mismo tu rejuvenación siempre que tengas un poco de acción tu alma calina, causa dolor cuando la fiesta es de calor cuando la fiesta es de calor cero por dos, cero por cien me di la cuenta pasando bien eres más fácil que La Tabla del Cero a donde vayas siempre te darán primero eres más fácil que La Tabla del Cero a donde vayas siempre te darán primero Gracias. She's got a Jack. Jack lives here. Por favor, continuemos con los Mox. Un aplauso. Fuéramos Justin Bieber nosotros. La canción se llama los cortes no quítalo. Los cortes no quítalo. Los cortes no quítalo. Señorita, qué hermosa se ve usted La invito cordialmente a tomarnos un cóctel Después vamos de la mano a algún hotel cercano Y tengamos relaciones en distintas posiciones Espero no parezca impaciente Espero no sonar impaciente Mi intención no es ser impudente Lo cortes, botita lo calenta Buenas noches, bella dama, la invito a cenar Le prometo una velada que jamás podré olvidar Y al terminar la cena, échese sobre la mesa Porque queremos a lo bestia si no escuchas la valencia Espero no parezca impaciente Espero no sonar inocente Mi intención no es ser impudente Lo cortes, botita lo caliente Espero no parezca impaciente Espero no sonar impaciente Mi intención no es ser impudente Lo cortes, botita lo caliente ¡Gracias! Fue con un gran solo de bajo, ¿verdad? Por si acá entre medio, si no se dieron cuenta Una más Una cerveza más Bueno, la canción que sigue Oiga, mandolino Sapito Este es un cover de Motorhead Se llama El as de espadas La mañana que parto yo esperando el web Si te gusta el juego Te cuento que estoy yo Ya gasto bien Hacer lo mismo para mí Dale es placer No me importa que mirar No comparto el provincia Solo necesito El as de espadas El as de espadas Jugando bien alto Bailando con el diablo Siendo con el flow Es todo igual a mí Siete u once Tocos mirándote Cobreo bascona Cobreo divines El as de espadas El as de espadas Casi para beber El juego es para tontos Pero me gusta nene Y no quiero vivir para siempre No olvides al Lolito Subiendo las humas Sé que puedes verme Me garantizó la mano del muerto Lo veo en tus ojos Miran así morirás Lo bonito que ves Sabes más El as de espadas El as de espadas Nosotros somos Los Monks Y jugamos rock and roll El as de espadas Un aplauso por favor, estamos de vuelta en esta ya catedral del rock independiente. Estamos más que contentos, estamos pasando la raja al igual que en los episodios anteriores, recuerden, el archivo en Vimeo disponible en rocaxis.com para ver los shows desde el primero con los bebés paranoicos hasta lo último que fue Yohu, también estuvo Lilith, Silvestre, Hielo Negro, los Mox, Devil Presley, Fiscales, muchos más. Vamos a lo que les habíamos anunciado, quiere ganar un Fermentando, el disco, acá llegó Towers, a la de Fermentando. Con las casitas. Fuiste a los baños químico. Pero no, bro. ¿Alguno de ustedes quiere este disco, el Fermentando, un trabajo en vivo? ¿Cuántas canciones tiene? 10 canciones. 10 canciones, pero trae unos bonos por ahí, así que parece que 12. ¿Cómo ganar este trabajo con el código correspondiente para bajar? Bajarlo legalmente. Bajarlo legalmente, apoyando a los Mox, concurso arroba rocaxis punto com, concurso arroba rocaxis punto com. Las primeras 10 personas que escriban, ahora van a tener, ya les vamos a señalar cómo, tener su código. Ah, concurso arroba rocaxis punto com. Así que los que mandaron ahora, concurso. Concurso arroba rocaxis punto com. Las 10 primeras personas se ganan un Fermentando, gracias Pato Fresh. Está con retención de líquido Pato Fresh, pero bueno. Ya lo saben, Fermentando, el disco de los Mox. Hablando también de lo que nos ha provocado Escudo en esta casi una hora de buen pan rock y hueveo. Y se viene mucho más, se vienen los pedidos, saludos de la gente. Las dudas a través del hashtag rocaxis TV. Recordemos de nuevo, para los que recién se integran, concurso arroba rocaxis punto com. Fermentando de los Mox para ustedes. Cabro, hay una tocata. ¿What? Hay una tocata el 31 de octubre. Tenemos el 31 de octubre, vamos a estar presentándonos en Las Tejas, aquí en San Diego. ¿Con quién van a tocar? Gran local, hay que decirlo. Con los peores de Chile. Muchos buenos terremotos. Sonora de llegar. Y un tributo a The Clash. ¿Cuánto sabe la entrada? La entrada creo que está en pre-venta a 2.000 pesos. ¿En el local o ahí barato? Ahí sale, en la página de nosotros ahí en Facebook están todas las indicaciones, el flyer y... Y ojo, estén atentos porque salimos arriba en el flyer, pero lo más probable es que toquemos primero. Así que los traigan dando unos cabros alegantes. Segundo, segundo. ¿Segundo? Sí. Tipo medianoche para que vengan un huasqueado de temprano. Exacto. Este coquimbano. Sí. Es pirata. Hay un tema, hay un tema. Seguridad, saquen al búfalo que está allá, por favor. Gracias. ¿Te daría o no? ¿La chunté o no? ¿Qué pasa, eh? Oiga. Oiga, Tichi. Oiga, Chatoi. ¿La chunté o la chunté? La chuntaste. ¿Te daría los hos? ¿Eh? ¿Salud? Esta canción se llama ¿Te daría? Te regalaría cantarte bobones, Te dibujaría muchos corazones Te dedicaría a todas mis canciones Y te llenaría de pasiones Pero no te hagas ilusiones No solo te daré cuestiones Te haré sentir ciertos de emociones Así que te me bajas los calzones Te daría, te daría Todo el día, te daría, te daría Todo el día, te daría, te daría Todo el día, te daría Te regalaría muchas flores Y un arco iris de mojones Y te llevaría en mis vacaciones A un lugar lleno de atracciones Pero no solo te regaló Y te llegan los pibes, chavito Así que te me bajas los cagaditos Te daría, te daría Todo el día, te daría, te daría Todo el día, te daría, te daría Todo el día, te daría, te daría Y te daría, te daría, te daría Te daría, te daría, te daría Are you working? Thank you I've seen the public more exposed, right? bueno y de hecho todas estas canciones se las dedicamos a los amigos en Coyhaique porque por culpa del hueón que se robó el efecto no pudimos terminar de tocar y nos faltaron todos los temas que estamos tocando ahora así que un gran saludo para ellos y esperamos volver pronto y a sacarle la chucha al hueón ese esta canción se llama Ataque de Cacá ¡Suscríbete! 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 Dale, 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 dale a que déjate Me duele la barriga, me está dando panica Se me sale la caca, un gran dolor de ataque Ya no puedo más, me hago caca Caca, caca Yo le le le, yo 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 le le Es un saque de grata Es un saque de grata El aplausos Es un saque de esta pasión Me compre que es un amigo Un amigo que Siempre está conmigo Y yo estoy con él Yo nunca fui Ser por ellos Me bautizaron Por un alerror Como olvidar Penas de amor Si en mi mano No hay un poterón Porque si no queramos Ya no habíamos Porque hace que la chica Se vea al mejor Porque cuando no hay trago No hay diversión Por eso al final Te le hago esta canción No lograrán Que dejemos el alcohol Somos borrachos De corazón Un alerro Con un equipo Para alejarnos De nuestra De nuestra De nuestra Un alerro Un alerro Un alerro Un alerro Se ven en más temas Se ven en más temas Faltan más canciones Faltan los pedidos Yo estoy un poco apedido por la O La disculpa por aquello Pero mi amigo Jack me ayuda Estoy pedido Estoy pedido Estoy al borde del pie de palo Pero bien Gracias a Escudo también Gracias a la gente de Nassiu Loreto 460 La gente de Subway En 11 de septiembre 2260 Y por supuesto también a Rocaxis Hablando de aquello Ya pueden chequear La revista digital 105 Con más tono en portada Viralizala como desees Bájala Descárgala Perdón La hacía todo Yo creo que si La hacía todo Buena La hacía todo La hacía todo Cote cuando la portada va a los mox Ahí tenis Chango 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 El 2012 es porque termina el mundo wey No Pero viejita Esperemos un numero que corresponda Dos becas 169 169 Por ahí si Para el 2015 Prometido Oye Para la gente que recién se está conectando a Rocaxis TV 31 de octubre en las Tejas de San Diego Exacto Después gira Recapitulemos Gira después a México ¿Por cuánto sean? ¿Por dos semanas? Dos semanitas Ojo 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 este non Guachilín, guachilón El 5 El 5 El 5 en Rocky Ticharras Tenemos Si, tocamos con Sinergia y Asuntar con Cacho Cabra Cacho Cabra 5B No Cacho Paraguas Cacho Cabra 5 de Noviembre 5 de Noviembre 5 de Noviembre Ya lo saben, Rock y Guitarra va a ser en la tarde o en la noche? En el concierto En la noche Ok, Mox y Sinergia y más En el Rock y Guitarras Continuemos entonces Ya se ven los pedidos Pueden seguir participando Donde están la chance Por eso ya tengo una lista de 10 canciones que le he pedido a la gente del Sur, del Norte, fuera de Chile, Santiago Realmente van a tener pega cabros Así que salud No alcanzamos a aprender las canciones Salud por el Rock, Salud por los Mox, Salud por Escudo Gracias a ustedes también que están conectados desde... Gracias Oye Power está seco para el refuel Ok Los Mox en rocax ustedes Está más seco de cañería que nadie Menos mal que no salen al aire, güey Andres Te alcanzaste, se llama portero de toples Y como que no tengo pega Como que no tengo pega Seco la mejor de todas ellas, cuando todo el día en la merea Tienes de cuneza en mi cabeza, ven a conocer a mi princesa Y si quieres ver, rincón te esconde, yo soy un portero de con tres Soy del sexo, un carabina Soy un portero de doble trabollón Soy un portero de doble trabollón Voy del sexo, un curajolo Ven a reinarte los botes Voy del sexo, un portero de doble trabilla de droga Tantisita, limpiecita, una fluyecita Vas a conocer, recortupear, conchina rica de primera calidad Tu monstruo no nos cita limpiecita, cuando la delianza conchina Buena ubicación, ambiente privado, donde velaremos que a tu desclamado Venga con sus amigotes Soy un portero de doble trabollón Voy del sexo, un carabina Soy un portero de doble trabollón Soy un portero de doble trabollón Voy del sexo, un carabina Ven a reinarte los bigotes La vieja es muy bello ¡Gracias! Después viene el Festival del Carril Otra vez Nuevamente Esta canción se llama Gloria y Victoria La primera fue Maruela La segunda fue una estela Y mañana con dolores Me he pegado las peores Si no queda esperanza Estaré con libertad Sollando con prudencia Junto a mi soledad Blanca, aurora, rosa, mel Lleador, esta primera Líquida no tiene hueso Esa flor está contenta Esa flor está contenta Quiero gloria Y victoria Dame paz Y otra paz Mi consuelo Se consuelo La esperanza Me levanta Me cubre a la lustradita Y que todo se celeste No quería una francesa Estando aquí en Rocancis Y en el extranjero Principia la paraguaya Llegó la corte Llegó la corte López Y una hermana Camboyana Blanca, aurora, rosa, mel Llegó la corte 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 Llegó la cort Seco el cielo, la esperanza me levanta 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 Esta canción se llama Patas Negras con historias que nunca fueran ciertas de tus aventuras con drogas, de las papas que cantabas en tu fiesta La canción se llama Patas Negras Patas Negras Patas Negras Romántica Gracias ¿El rating? ¿Estamos jadeando? ¿El people meter? ¿El people meter? Toquemos un par de clásicos ¿Uno de Led Zeppelin? ¿Puede ser por ahí? ¿Puede ser por ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero, eh, los twitteros, ¿qué están pidiendo? Creo yo se fue Pancho ya, por La canción se llama Te Quiero Cuantas veces te quebraste, cuantas veces comerte antes Pero yo ya me aburrí, no quiero saber más de ti Te burlaste sin razón, no tuviste compasión Me trataste como un perro y tu creyente consuelo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Agarra, machinazo y rematarte con un pelo Te quiero, 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 te quiero Agarra, machinazo y rematarte con un pelo Esto ya no es dolor, me das cuantas olor Eres libre para mí, ya me olvide de mí Pero para despedirme un regalo te daré Última caricia, con el chulo te daré Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Amar a pachetazo, me mataste con un dedo Te quiero, 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 te quiero Amar a pachetazo, me mataste con un dedo No nos dejó la lista el Pancho, así que vamos a tener que carrilear nomás Comité, comité competitivo aquí ¿Qué es el público? Amar a pachetazo, me mataste con un dedo Amar a pachetazo, me mataste con un dedo Amar a pachetazo, me mataste con un dedo Amar aökotazo, me mataste con un dedo Ibum soy fiesta, me mataste con un dedo Amar a pachetazo, me mataste con un dedo Porque ha terminado la proclamación, que hemos fallado listo para el mejor Esto es muy pareado, algo está pasando, necesito verlo con el perro un rato Porque ha terminado la proclamación, que hemos fallado listo para el mejor Ya me apagó la tierra, ya me apagó la tierra ayer, ya me apagó la tierra ayer Ya me apagó la tierra ayer, ya me apagó la tierra ayer Tengo dos hermanos, me compro una mujer, pero no me acuerdo de lo que hice ayer Porque ha terminado la proclamación, que hemos fallado listo para el mejor Esto es muy pareado, algo está pasando, necesito verlo con el perro un rato Porque ha terminado la proclamación, que hemos fallado listo para el mejor Ya me apagó la tierra ayer, ya me apagó la tierra ayer, ya me apagó la tierra ayer Ya me apagó la tierra ayer La tierra ayer Ya me apagó la tierra ayer Gracias amigos y nos vemos en vivo Chao mierdas Chao mierdas